Hola, 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 hola chiquito precioso, chiquita preciosa, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a traer un ASMR, R, 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 de un roleplay que no traía hace muchísimo tiempo Así que por favor ponte cómodo, descansa, no te vayas, no te vayas, quédate Te invito a que por favor te suscribas y compartas ya que YouTube no está que recomienda mis videos YouTube dijo allows people y fue realmente un allows people Entonces por favorcito me ayudaría mucho compartiendo y suscribiéndote y también siguiéndome aquí en mi Instagram Para llegar a los 80 mil chiquillos falta realmente muy poco, así que por favor apóyame en eso, de verdad de todo corazón Para llegar a los 80 mil falta muy poquito, por favor apóyame, por favor apóyame y por favor apóyame chiquitito Y bueno, ahora sí, si mucho bla 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 comencemos con este roleplay que no traía hace mucho tiempo Y como quieres que lo hagas si hace mucho tiempo no secuestro a alguien No, 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 yo veré cómo resolverlo, no te preocupes, yo veré cómo voy a resolverlo Desperto, desperto, silencio, silencio, desperto, déjanos a solas con él, necesito hablar con él Desperto, desperto, cuídate, cuídate, bye, bye, bye Precioso, preciosa, ¿cómo estás? Chavales, tú secuestradora favorita por quien tanto aclamabas Exactamente, esa soy yo Wow, ¿cuánto tiempo ha pasado? Mira, te crecieron pelitos por acá, por acá Te crecieron pelitos por acá y te crecieron pelitos por acá también Te crecieron pelitos por acá y por acá te sale un granito Oh, tienes una pequita más, ¿te acuerdas que yo contaba todos tus lunares? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto te he extrañado? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Bien o mal? Ahora es que te tapé la boca con cinta ¿Bien o mal? Oh, ya entiendo, ya entiendo Antes de empezar a echar la plática y a relajarte como tú sabes que me encanta hacerlo Como esta secuestra ahora está acostumbrada ¿Quieres un té? ¿Quieres un té? Porque yo la verdad he traído unos tés muy ricos He traído todo acá Todo está preparado No tienes que mover nada Aunque bueno, no puedes hacerlo Pero igual no vas a tener Observa, he traído mi jarra eléctrica No te voy a mentir que esta cosa está hirviendo Mira cómo sale humo No se ve el humo Mira el humo Está hirviendo, corazón Así que Quema, 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 quema No sé por qué no se ve el humo Pero mira Está totalmente caliente Para usted Voy a hacerte un té corazón Y me vas a contar de tu vida Así como si fueras un pajarito hablando Absolutamente todo Me lo vas a contar ¿Ok? Hora de servir No me quemes, por favor Nunca has servido con la izquierda By the way Ay, no se ve ¿No lo ves? Ok, no te preocupes Un poquito para acá también Mira, corazoncito Mira, mira, mira Ok, corazoncito Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Mostrarte un té Y tengo una selección inmensa de tés Que yo sé que te van a gustar Ok No trates de desatarte Nadie te va a escuchar acá tampoco Solo está mi amigo Corazon ¿Quieres ir al baño? Tengo una botella ¿Te sirve? No Rayos Bueno Espérate A que tomes el té Para que así vaya acumulando la pancita Y total De un solo chorro salgatado No te preocupes Que no te desates O te voy a amarrar más seguro ¿Eh? Yo que te estoy aquí mostrando mis dotes Sin uñas Bueno Déjame abrirlo Listo Corazon Estos tés son directamente desde Australia Se los robé A otro secuestrado Que vino la semana pasada Y ya dije ¿Cómo te voy a secuestrar a ti? Pues voy a necesitar Obviamente los tés Mira, mira, corazon Hay de diferentes sabores Tenemos este Este té Es de Es de New York Breakfast Se llama New York Breakfast New York Breakfast Pero si no te gusta este Huélelo, huélelo, huélelo Corazon Corazon Solo huélelo, solo huélelo ¿Te gusta? No Ok, siguiente Así de simple Corazon Acá no nos hacemos paltas No, no, no Acá no nos hacemos problema También hay este Este, este, este Este se llama Papin Papin, 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 papin ¿Te gusta, papin? Huélelo, huélelo, huélelo ¿Te gusta? Tampoco te gusta No te preocupes Vamos a ver si hay otro Uy, este Este, este ¿Te puede gustar? No, no No te gusta ninguno De verdad No te gusta ninguno Ninguno Pero corazoncito Corazoncito Escúchame Yo sé que te puede gustar Absolutamente uno Es que desde ahí Ya no tengo más Solamente tengo todos los sabores Pero te pregunto Que para la próxima Voy a tener más sabores ¿No te gusta? ¿No te gusta? No te gusta nada, nada Ok Tengo una última opción Que es lo que tomo Todas mis mañanas Seguro te va a gustar Ok, espérame Ok, corazón Esta es mi opción Mi última opción De hecho Es manzanilla ¿Te gusta? Sí No puedo creer Que te puedo traer Te es más bonitos Más ricos Pero prefieres manzanilla ¿Qué color es este, corazón? ¿Qué color es este? ¿Qué color? ¿Qué color? Ok ¿Qué color es este? Este, este Este, este, todo ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Ok, corazón Muy bien Vamos a abrirlo Ok, corazón Ok, corazón Solo voy a coger un poquito Solo voy a coger un poquito Solo voy a coger un poquito Y lo voy a echar en el tecito Ok En el tecito En el tecito En el tecito Ok ¿Con azúcar o sin azúcar, corazón? ¿Sin azúcar? Seguro que sin azúcar Haz así o así, corazón Ya sé que no puedes hablar Pero No quieres azúcar No, no te gusta con azúcar Pero no te sabe a solo agua Ah, ya Ok, no te insisto No te insisto No te insisto No te insisto Acá está caliente No sé si puedes ver el humo Listo, corazón Voy a dejar acá tu tecito Voy a dejar acá tu tecito Tu tecito Va a estar acá Ok Ok, corazón Sí, perfecto Te lo voy a dejar ahí Para que tú lo puedas coger Uy, verdad Que no tienes Como coger No te preocupes Acá tengo La tijera Acá tengo la tijera Tu mano A ver tu boca A ver Vamos A ver, vamos a sacarte La cinta de la boca Por favor, no estés hablando Ok, guarda no gritar Porque nadie te va a oír Ok, nadie te va a oír Este que juego con la cinta Que te puse en la boca Este que juego con la cinta que te puse en la boca ¿Te gusta o no te gusta? Ah, te está relajando Un poquito te relaja o no Nada Bueno corazón Bueno corazón A ver Háblame Cuéntame Cómo te va Ya que no tienes La cinta en la boca Ajá Ajá Uy, te duele la garganta Te duele un poco la No, no Yo sé que te está doliendo la garganta No te preocupes Traje la solución Tú te dirás ¿Qué es eso Ani? No conoces el mentol Pero cuando te duele Lo que la mamá le ponen a los chiquitos Pero no te preocupes Que te prometo que no arde ni nada No, 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 no No arde Yo no sé cuál es el truco de las mamás Para abrir esto Ok Después de mucho tiempo De lograr abrirlo Ok, ok Ok A ver Ok, 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 ok En tu cuello En tu cuello En tu cuello ¿Dónde está tu garganta? ¿Dónde está tu garganta? Es así tu cuello Así Estíralo 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 Como si quisieras más cuello Menos papada Dale, dale, dale Ahora por tus sienes Por tus sienes Por tus sienes Por tus sien Por tus sien Por tus sien A ver A ver A ver un poquito más Por tus sien Por tus sien Listo Voy a ver Intenta hablar Ahora ves Mucho mejor Toma de paso El El tecito que te hice Por favor No lo menosprecies De esa manera Muchas gracias Veo que te han crecido Los pelos No sé Ya no vas al peluquero En mis tiempos Si vas al peluquero Ya no recuerdas Ya A ver A ver Tengo un poquito por acá A ver un poquito por acá A ver este pelo Que está sobresaliendo Está sobresaliendo mucho Este pelito A ver este otro pelito Por acá A ver este otro pelito Por acá A ver este pelito A ver este pelito A ver por acá Por acá Por acá Por acá chiquito Casi te huele el ojo Corazón Por favor No te muevas Eso es Mirándome más a mí Ok Corazón Estás un poquito Ahí Gracias Ahora acá Mira, mira, mira Por acá Mira, mira, mira Por acá Mira, mira, mira Por acá Cuidado con tu te Que te lo voy a desargar Porque te estoy haciendo esto Por acá, por acá Este pelazo Mira Acá hay otro pelazo Por acá Por acá, por acá Otro pelazo Por acá hay otro pelazo Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Pelazo, pelazo, pelazo Pelazo, pelazo Por acá, por acá 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 A ver un poco más Uy, 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 mira Te han salido pelitos como el bigotito Te han salido pelitos ahí Y un poquito el pelito es aquí en la entreceja Mira, aquí en la entreceja Ahí en la entreceja tienes 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 pelitos acá No te preocupes, ahorita yo lo soluciono Yo lo soluciono Para eso está aquí Tu tía Ania está aquí para eso Yo he venido también A cuidarte, a dejarte todo bonito Dejarte todo lindo, la verdad Así que pasemos A quitarte esos pelitos Ok, ok, vamos a sacar Vamos, vamos a sacar Ok, ok, ok Ok, por acá, por acá, por acá Así Así, vamos a pasar por acá Es así Tienes pelitos acá Acá, acá, acá Acá tienes pelitos, acá Truco, 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 truco A ver, tienes pelitos por acá Muy bien, vamos a Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos Hoy les decimos Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Ok, así, así Por acá A ver, por acá Un poquito más por acá Ok, perfecto Por acá La ceja, mira, mira Vamos a sentar los pelitos Por acá, es que tienes mucha ceja Por acá, por acá, por acá Por acá, mira, así Así Tru, 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 tru Tru, tru, tru Tru, 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 tru Tru, tru, tru Tru, 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 tru Tru, tru, tru Tru, tru, tru Tru, tru, tru Tru, tru Tru, tru, tru Tru, 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 tru 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 Tru, 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 tru Tru, 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 tru Tru, 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 tru Listo, carazoncito Listo, listo, ya te lo saqué Ahora déjame peinarte Ahora déjame peinarte Cuéntame cómo te ha ido Mientras que te peino Mira, mira, mira cómo dan vuelta Mira cómo dan vuelta Cuéntame cómo te va en el trabajo, en el estudio Ya, ya estás trabajando ¿O sigues estudiando? Ok, está perfecto, sabes No hay ningún apuro Tú tranquilo, tú sigues tu propio ritmo No tienes por qué ganarle a nadie No es una competencia, corazón Y bueno, entonces, en general Yo siento que No es una competencia Uy, tengo un pelito de mentivo secuestrado Y pues tienes que Ir a tu ritmo, corazón Ir a tu ritmo Tranquilizarte Ser feliz Disfrutar Cada momento que tienes Cada momento que tienes Tienes que disfrutarlo Porque esa etapa en la que estás Solo se vive una vez Solo se vive una vez Una vez Así que disfruta tu etapa A ver ¿Te acuerdas cuando te peinaba Uy, tiempos Aquellos A ver, a ver, a ver Alguien viene Te voy a poner la siente de nuevo Silencio, silencio ¿Quién es? Ah, ok Falsa alarma, ¿verdad? Ok Era falsa alarma Y tú Casi me ibas A decir Prácticamente Adelatarme Ibas a adelatarme Ay, no puede ser Yo que te estoy ofreciendo Todo Te peino Te doy tecitos Te corto el cabello Entonces Solamente hago cosas bonitas Por ti Y así me pagas Ok Ok Me extrañabas Yo sé que sí me extrañabas Suel A ver, acá Por acá Por acá Es un poquito Por acá Por acá Por acá Por acá Por aquí Es otro Nosotros Ok, listo Ya está corazoncito Ahora ya es momento Ya es momento de que te tomes tu pastillita Ya sabes que la pastillita significa que ya no nos vamos a ver Dentro de un tiempito A menos que me dejes en los comentarios Y compartas este video Llega varias visualizaciones para obviamente volverte a traer a esta secuestraora loquilla Como puedes ver he comprado una tableta completita Completita de pastillas para ti Para ti, para ti, para ti, para relajarte Vamos a abrir una Te la vas a tomar Ok corazón, te la tienes que tomar Te la tienes que tomar Ok Abre la boca corazón, ábrela, ábrela, ábrela Ábrela Ahí tienes tu tonis Abre, abre, abre Listo, corazoncito Pásala, pásala No, no la botes No, no la botes Pásala Pásala, pásala, pásala Eso es, mírame acá Mírame acá, aquí Ya la pasaste Seguro que ya la pasaste Lo prometes que ya la pasaste Ok, corazon, como te has portado muy bien Esta vez te voy a dar un regalito de mi parte Para ti Lo compré con mucho amor para ti No sé si el color te guste o no Pero me parece que Es mi esencia, es mi color Sí, yo soy dark No tan dark Y pues Y pues te lo voy a regalar Para que lo haces y pienses en mí Tiene todo mi aroma Todo mi cariño, todo mi sudor Hasta tiene olor a patas Así que espero de verdad De todo corazón que te guste Este regalito que te he hecho Para ti, para ti, para ti, para ti Y lo sepas aprovechar Hola Hola Abrazo 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 Hola Abrazo Una cacheta Bueno corazoncitos Espero que te guste mucho ¿De qué colores? Síguelo 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 Espero que te guste mucho Espero que te guste mucho Que le des mucho amor Mucho cariño de mi parte Y que pues lo apapachurres Cuando no estoy contigo ¿Ok? Prometo visitarte pronto Toma Prometo visitarte pronto Así que por favor Por favor Por favor Pues apóyame Y ahora sí Antes de finalizar Y ahora sí Ya para terminar Te voy a tapar los ojitos Con esto Porque obviamente Ya es momento Porque obviamente Ya se te están cerrando los ojitos Ya se te están cerrando los ojitos Ay yo puedo ver Cómo se te cierran los ojitos Yo puedo ver Cómo se te están cerrando los ojitos Yo puedo ver Cómo se te están cerrando los ojitos Poco a poco Así que nada Corazoncito Cuídate mucho Y Tú y yo Nos vemos en un próximo 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 videíto Recuerda que ya He activado La opción De Gracias Thanks Abajito En la barra Para que me apoyes En la compra De un micrófono Binaural Para el canalcito Así que te agradecería Mucho tu apoyo Al canal Y ahora sí Un beso Y un fuerte abrazo Corazon Espero que estés Muy muy bien Muy muy bien Y un besito A tus patitas Conmigo Hasta un próximo 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 Videíto Te dejo por aquí Mi Instagram Ani.smr Por favor Lleguemos a los 80.000K Y ahora sí Ahora sí Este pechito Este pechito Este pechito Este pechito Se va a mimir Un fuerte abrazo Corazoncito Tintín Ay no puede ser Verdad No puede ser Ok Chau 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 Corazoncito Chau 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 Rrrrrrrrr cues